Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo al canal, vamos con FIFA 19 y a repasar una de las principales novedades en cuanto a licencias de este año, sí, es la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Barcelona, nos llevamos el clásico a la final de la Champions, final que sabéis se va a jugar en el Wanda Metropolitano y bueno, si el otro día repasábamos pues todas esas ligas, licencias, hoy os quiero enseñar más ya dentro de un partido todo lo que envuelve esta nueva licencia de la Champions para FIFA, aparte de bueno todo lo que veis ahí, carteles, decoración en el estadio, por supuesto, el himno que veíamos en el vídeo del otro día bueno, la verdad es que es una verdadera pasada, veis simplemente como saltan los dos equipos al campo y es una buena prueba de que esta licencia UEFA se ha aprovechado muy muy bien, ahí veis la orejona, la Copa de la Champions por cierto también está la Europa League, se puede jugar la Europa League, la final de la Europa League en este juego y también la Supercopa de Europa, bueno pues sabéis que la copa que juegan el campeón de la Champions y el campeón de la Europa League, este año era Real Madrid Atlético de Madrid, se la llevaba el Atlético vamos a jugar el clásico, en este caso voy a jugarlo con el Real Madrid pero si este vídeo tiene mucho éxito, tiene muchos likes y muchos pinchazos, muchas visiones pues por supuesto podemos cambiar los papeles perfectamente y lo jugamos con el Barcelona para aprovechar a Messi y compañía de momento que sepáis que yo he apostado por un once en el Real Madrid con Isco, también con Asensio, Modric y Kroos en el medio campo no voy a sacar a Cajemiro, yo no soy muy partidario vamos a ver qué tal se nos da en función de cómo vaya el partido y ya os digo, si este vídeo tiene el apoyo pues podemos cambiar los papeles podemos hacer otras finales de Champions, un montón de cosas también tengo por ahí algo del camino, el inicio del camino de este FIFA que si todo esto va bien también lo subiré así que bueno, estamos conociendo antes del día oficial de salida muchos detalles de este FIFA 19 y no quiero pasar todos estos vídeos para que veáis todo lo que envuelve a esta licenciadora Champions desde el 13 con la Copa de Europa que lleva el Real Madrid en su equipación oficial desde los chavales que están en el medio campo con esa lona con el balón de la Champions todo es una verdadera pasada, la verdad es que los estadios están muy chulos en este tipo de finales hay algunas incluso que salen grandes tifos como si fueran con dibujos de grandes jugadores en los fondos que están bastante bien y venga ya sin más dilación vamos a empezar el partido para ya poner las manos sobre el mando en este FIFA 19, así que vamos allá, vamos a sacar con Benzema y estamos a tope, la tocamos con Bale venga, vamos a ver, tocando poco a poco a ver, nos quitan la primera pelota vamos, cuidado, vamos a intentar con Asensio lo que tengo clarísimo es que voy a tirar desde afuera del área tanto con Asensio como con Bale como con el resto de jugadores vamos a ver si podemos presionar por allí con Isco que le tengo ahí en esa zona izquierda ante Rakitic, cuidado que la lleva Messi ojo, que empiezan a hacer paredes ya por la banda vamos a ver con Marcelo, bien, le meto el cuerpo bien, bien, bien Marcelo, la sacamos con Ramos cuidado, cuidado, intentando sacarla uff, 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 que parada de Courtois Tibito Courtois, madre mía, que parada después del Boleón que ha hecho, creo que ha sido Luis Suárez vamos a verlo, vamos a verlo ahí el pase de Messi, como la empalma y bien, bien, buena parada de Thibaut Courtois, portero del Real Madrid uno de los mejores del mundo, menudo debate en la portería del Madrid de este año con Keylor Navas y Courtois, yo he elegido a Courtois eso sí, vamos a ver si podemos despejar que tenemos ahí ocasión en contra peligrosa disparan, va flojito, bueno, flojito y bombeado en principio, sin muchos problemas ese tiro con Busquets, que ha ido con la zurda además, bueno, no tendría demasiado pedido vamos a sacar en corto, abrimos a la izquierda para Marcelo, ahora intentamos ya ir entre líneas, ahí con Modric y Kroos que son mis medio centros creo que es un medio campo increíble el que tira al mismo Madrid si le sumamos a Isco, ya uff, que buen pase entre líneas cuidado Benzema, pégala, bien uff, ha intentado hacer el pase, perdón el disparo con clase, el disparo de calidad sabéis que es pulsando R1 después del disparo y lo ha esquinado bastante bien pero ha ido un pelín flojito el tiro por cierto, en esta edición de FIFA se estrena en la finalización exacta y ahora os comentaré cuando vaya a hacer otro tiro que es disparar y justo cuando el jugador va a pegar el balonazo pues dar otra vez al botón de tiro yo en este caso tengo la alternativa, vamos a ver, pega la Isco ahora, ahí le he pegado bien, uff, creo que sí que le he dado justo justo al botón de tiro por segunda vez cuando ha disparado iba bastante bien, lo vamos a ver en la repetición iba bastante bien encaminado ese balón con el empeine pero le ha pegado, creo que ha sido a Piqué bueno, que se ha puesto por medio la finalización exacta esta está bastante bien ha marcado bastantes goles no es garantía de gol siempre pero bueno, suele funcionar a ver el córner venga Bale Bale, gol, 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 gol gol de Gareth Bale de cabeza bien, 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 bien hemos empezado bien con esa celebración ahí golpeándose en la pierna bien, bien, bien empieza bien esta final de la Champions para el Madrid minuto 16 veis que está bien hecho el público vamos a disfrutar del gol en esta repetición ahí tenemos el centro el córner y como rematamos además picado al palo largo muy bonito ese remate de Gareth Bale de cabeza no podíamos empezar mejor esta final adelantándonos en el marcador con el Espreso de Galés vamos allá a ver si conseguimos ampliar la cuenta y que el Barcelona no nos robe el balón sobre todo porque está bastante marcado eso de los estilos de juego el Barcelona toca muchísimo muchísimo el balón y la verdad es que es una cosa que se agradece que es bastante pues fiel a la realidad cuidado bien Baran me encanta es un pedazo de central que en el juego yo creo ya le han subido las estadísticas para reflejar lo bueno que es ahí me han cortado con Marcelo a ver se la lleva se la lleva Rakitic pero como vamos a ver si puedo presionar un poquito por aquí presión Suárez cuidado vamos a salir con los centrales con Ramos ya ojo Dembélé bien la sacamos con Baran bien ahí tocándola sin dar pelotazos perfecto la sube Isco la sube Isco la quita Busquets vamos a ver podemos presionar por ahí o no en la banda de momento casi todo el partido el juego se está desarrollando por esa banda derecha del Barcelona izquierda mía cuidado no quiero precipitarme haciendo grandes entradas bien con Marcelo vamos a ver si la podemos sacar perfecto Luka Modric para Toni Kroos que bien la sacamos ahí se cruzan la gente de delante a ver podemos ir ese pase alto creo que era para Gareth Bale a punto cuidado con la contra que son 3 para 2 ojo hay que salir con Baran que bien Baran que bien Baran tirándonos al suelo estupendo claro llegando al balón venga seguimos tenemos otra oportunidad intento la pared se la devuelvo a Benzema por arriba ah era para Benzema se la ha dado a Isco no sé por qué bueno nos recuperan el balón otra vez a ver si puedo robarlo aquí bien han vuelto a recuperar como tocan tocan de primera se ve muy bien ah que he hecho no sé que he querido hacer ahí quería dar un pase largo y si me ha ido bastante bastante lejos estaba comentando antes lo de la finalización exacta que no es 100% seguro marcar cuando le damos en el momento justo pero es muy arriesgado si tenemos un gol medio fácil y nos equivocamos con la finalización exacta vamos a tener un tiro bastante endeble así de Benjamines a Levines así que es un poco arriesgado pero efectivo no siempre 100% se pueden seguir marcando goles normales sin la finalización exacta pero está bien y por cierto que no os pase como a mí que en los primeros partidos no salía encima de la cabeza la barra para la finalización exacta pero eso es porque tenemos desactivado el FIFA Trainer si tenemos FIFA Trainer nos va a salir encima de la cabeza del jugador cuando tiremos una barrita y si le pulsamos en verde cuando dispara voy a tirar ahora voy a probar ahí vamos ahí le pego uuuu ¿veis ahí? ahí ha ido creo que más o menos bien le he metido justo al botón cuando le daba en la finalización exacta cuando ha disparado y ha ido bien lo que pasa es que no siempre conseguimos el gol pero ya os digo no os preocupéis porque la podéis activar o desactivar esa finalización exacta y si quitáis el FIFA Trainer no va a salir la barra por tanto no lo vais a ver gráficamente encima del jugador sino que tenéis que hacerlo justo cuando el jugador golpee la pelota yo he estado un montón de tiempo activando o desactivando esa finalización exacta creyendo que no estaba pero sí lo que pasa es que no se veía porque estaba el FIFA Trainer quitado cuidado que se acerca Messi por ahí siempre peligro detrás abre la banda el cuelgue a ver Carvajal se la saca uu 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 cuidado barullo en el área venga bien bien la sacamos por no dar el pelotazo por no dar el pelotazo casi me la lian uuuh parada de Courtois bien uy 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 lo he pasado mal eh por aquello de no pegar el boleón ha estado a punto de marcar el Barcelona y cuidado porque va a tener la última de la primera parte en córner a ver el balón parado bien la sacamos con Modric listo ha tenido que terminar ya vamos a ver si termina o no yo creo que sí 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 ha terminado bien perfecto buen plano de público bonitos detalles y estúpido vamos de momento por delante en este inicio de la final de la Champions bueno cuatro tiros a puerta por tres el Barcelona ha ido bastante bien eh quiero tirar un poquito más incluso de fuera porque funciona bastante bien para seguir probando esa efectividad de la finalización exacta y bueno si veis que algún tiro pues se va especialmente fuera es porque lo habré pulsado muy pronto muy tarde ese tipo de cosas que también pasan con esa finalización exacta que es una de las principales novedades ahí está Ramos bien sacando el balón la sacamos tocadita perfecto ese paso un poco forzado para Cross pero llegamos tenemos a Isco ahí haciéndonos el desmarque he tardado mucho con Cross bien la recuperamos otra vez vamos a ver con Benzema tocando en corto buena incorporación de Cross de Modric a ver si uy tira tira no está con la derecha intentado hacer el regate para adentro otro uuuh a punto he barajado la posibilidad de tirar de primeras pero si claro con la derecha pues no iba a ser un gran tiro por eso he intentado hacer ese recorte para colocármela en la pierna buena pero al final ha rebotado y ha llegado el balón bastante mansito al portero venga presionamos ahí para que no saquen el balón con claridad minuto 54 de partido veis ahí por cierto que no se ve a Valverde en el juego es uno de los pocos entrenadores que no está porque ahí está Machín está Simeone Guardiola Mourinho y un montón pero Valverde no evidentemente porque la licencia exclusiva del Barcelona la tiene Prevolution Soccer voy a intentar entrar por ahí frenamos un poquito para cambiar la pierna venga la pegamos con la zurda ha vuelto a rebotar hay mucha gente dentro del área muchísima gente que me están estorbando en todos los disparos ahí está esa repetición que bien con el exterior del pie magnífico el salto de Modric por cierto que detallazo como salta para que pase el balón este tipo de detalles gráficos son muy muy chulos y muy futboleros vamos a poner ahí el disparo ahora ha sido Ramos creo uff bueno bueno a punto de marcar el segundo también a balón parado os decía que Valverde no sale en el juego porque ni el Camp Nou tampoco porque los derechos así más globales del Barcelona están con PES 2019 pero evidentemente el Barcelona como veis sí está licenciado lo que pasa es que bueno pues el Camp Nou no está o Valverde tampoco pero sí que hay entrenadores está Lopetegui por supuesto no lo hemos visto todavía pero a ver si lo vemos en alguna repetición o algo ya os digo muchísimos están pues la mayoría no sé de los equipos grandes y pequeños incluso Pelegrino del Leganés ya lo he visto jugando o sea que están muchísimos entrenadores licenciados las caras están muy bien hechas los cuerpos no tanto pero bueno es perdonable cuidado bien hemos cortado ese balón con Ramos vamos a montar la contra a ver si salimos intentaba abrir a la derecha para Asensio la sacamos que buenos Varane que buenos Varane por arriba por abajo en velocidad cuidado con ese balón en la frontal me da miedo que tiren vamos a ver si podemos presionar dobles bien 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 la sacamos estupendo está el juego muy trabado vamos a ver si conseguimos hacer un ataque claro a ver si se nos va Benzema en carrera vamos a ver vamos a encargar la pique intentamos intentamos es falta no es falta es falta le he intentado hacer el el regate el recorte hacia adentro no ha pitado falta yo creo bueno intentaba irme de de pique para tener un tiro un poquito más claro con la derecha pero no ha sido posible cambio Vidal creo que por Coutinho se ha ido a Coutinho entra Vidal y tenemos ese saque de banda a la altura del área de rival la podemos sacar hacia el medio hacia afuera para intentar un disparo desde ahí Toni Kroos con Modric la voy a intentar dar ahí a Asensio pégala venga uuuh ha pegado bien con la zurda ahora no sé si si he estado muy acertado he intentado hacer la finalización exacta pero no sé si ha ido ha ido un poquito flojo quizás probablemente porque lo haya dado más tarde o un poquito antes eso claro si no tienes el indicador arriba es complicado de saber si el balón no entra pero bueno es cuestión de probar y estáis seguros de que si lo hacéis muy mal muy mal el tiro se va a ir a las nubes va a salir muy flojo o sea que os vais a enterar si os habéis ido ahí de madre muchísimo fuera de juego uuuh justísimo que no sé yo si llega a ser fuera de juego por el pie de Sergio Ramos pero bueno en cualquier caso seguimos por delante minuto 76 en esta final de la Champions por cierto no lo he comentado pero es que es espectacular el grafismo o sea cuando veis abajo por ejemplo los nombres de los jugadores el marcador es todo Champions o sea es el grafismo oficial de la Champions League eso pasa igual con partidos de la Liga Española por ejemplo con el mismo grafismo que veis en televisión en las retransmisiones de Bain Sports o de Liga de Campeones todo esto ¿no? y es la verdad bastante fiel se ha aprovechado muy pero que muy bien esta licencia joder como me están mareando aquí eh madre mía pues está muy bien que toquen muy Barça pero lo suyo es que se fueran para arriba bueno yo encantado de que toquen aquí me están mareando un pelín pero mientras no salgan de su campo pues yo encantado menudo rondo están haciendo conmigo a ver si se la consigo quitar ya pegan el pelotazo bueno al menos ha funcionado la presión alta ha funcionado para que pegan el pelotazo sale Malcom por Sergi Roberto y ya les quedan solo 5 minutos estamos a punto a punto de ganar esta Champions League y vamos a si es así por supuesto a ver la ceremonia que ha mejorado bastante la celebración respecto a otras ediciones a ver ese valor en profundidad tira Benzema y otra parada de Ter Stegen está muy bien el portero he intentado pegarle fuerte esta vez sin hacer la finalización exacta porque no es necesario a ver ah me ha pitado fuera de juego anda 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 ni me había enterrado como dejan terminar la jugada bueno fuera de juego pero muy justito eh no se ha jugado a ver si podemos hacer la última con Bale a ver si podemos aquí por abajo me han quitado el valor antes de darse la Isco vamos ahí seguimos con la presión el Barcelona que tira para atrás estupendo se la quitamos vamos 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 Benzema vamos Benzema un tiro de calidad un tiro la ponemos ahí oh y he intentado he intentado hacer un cuelgue bombeadito he intentado hacer un cuelgue bombeadito me he arrepentido del tiro al final para intentar una volea con el otro que llegaba pero el pase la verdad es que ha sido bastante desastroso eso quiere decir que no son automáticos y eso está muy bien recordamos con Bale la última uh Marcelo en plancha a punto estamos en el descuento esto está a punto de terminar eh vamos a ver si tenemos la última nos la quitan no les podemos dejar si ha terminado terminado campeones de la Champions ahí está si señor al final ha sido definitivo ese remate de la cabeza de Bale en el minuto 17 a balón parado nos llevamos esta final y repito es una de las opciones que podemos hacer dentro de partidos rápidos de este FIFA 19 tenemos partido normal partido como personalizado condicionado con diferentes reglas solo goles desde fuera del área sin fueras de juego sin faltas locuras así y también podemos directamente jugar fases de grupos de Champions semifinales de Champions o esta final de Champions también en algunas otras como finales de Copa de España de otros países la de la Europa League y por supuesto esta Copa de Europa la Champions League y como veis se ve todo absolutamente real ahí está la orejona la Copa con unos brillos muy bien conseguida la verdad la réplica Toni Kroos que se acerca creo que este es el penúltimo y por supuesto la va a levantar el capitán Sergio Ramos ya está todo el mundo ahí y una de las cosas que más me ha gustado es que han mejorado bastante estas celebraciones son bastante naturales no es como antes que parecían muñecos directamente celebrando en años anteriores ahora veis ahí todo es bastante natural y somos campeones de la Champions League la Copa que va al aire con fetis cintas y música y sonará el We Are The Champions bueno pues esto es lo que os quería enseñar las posibilidades que ofrece la nueva licencia de la Champions League en FIFA 19 si ha sido así si os ha gustado por supuesto machacad el botón me gusta y suscribíos al canal hasta la próxima pasarlo bien un... un... Gracias.